Hola amigos, un nuevo video Estamos jugando a muñecas en una isla Como pueden ver, estamos en super... No va a tapar, papi, de eso es lo que está debajo del agua ¿Qué, qué, qué? No, pero vení, para atrás, para atrás, para atrás Letillo, ven Hay un cama ¿Dónde? Vamos a buscar el cama Ay, lo veo Mira, se va Uy, hay una pistola Ay, ay, estoy llevando Y no existe Ten la pistola Ven, ven, ven Porque yo dejé Les canarias No lo he hecho Porque tenía chle Yo no lo he hecho He si huelado Hay un collo Mira lo que me dio, presta mucha atención ¿Has visto lo que me dio? ¿Qué me dio? Ve lo que me dio, manos arriba Así no te quemes Y verdad, con esto nos podemos proteger en una jugada ¡Curre, corre, corre! ¿Qué es esto? ¿Hay un cofre aquí? Sí, un cofre Trae de otra Mira, dame esta pistola Bacana, esto, esto, esto Como esto, esto y esto Pero si te veo, mira Tengo dos pistolas ¡Yo tengo una! ¡Ay Dios, te quemo! ¡Ay no, no vamo, no vamo! Está ahí bastantes animales aquí ¡Ey, te quemo la araña! ¡No, corre! ¡Manos arriba! ¡Ya digo que me sube mi patrón madera! ¡Ahora vos camis! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja! ¡Salgo! ¡No, no, ja! ¡Hay una Isla! ¡Gracias! estoy viendo, estoy viendo, ven no me está ahí está adiós baby y tal leí todo leí todo leí manos arriba no pases esto ahí pero dijiste que podía pasar no mentira, venga ¡Eh, mamá! ¡Vamos a ver los monstruos! ¡Eh, yo estoy viendo los monstruos que vienen! ¿En dónde ves? ¿En dónde lo ves? ¿Lo ves? No estoy viendo si hay monstruos por el tenis. Espera, pero soy dos estrellas. La pechera me queda muy bien con el personaje. ¡Mmm! ¡Te ve bien! ¡Te ve bien! Sí, güey, se ve bueno. Gatico, tú tienes la madera, ¿verdad?